¡Suscríbete al canal! Y sin querer jugando el niño le disparó, mató a su hermana No sé si ustedes han visto el video de un impresionante accidente aéreo En la cual va un avión y se desploma y cae y explota Está impresionante el video, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que vayan y lo vean Es un video que realmente está impactante porque se ve donde está volando Y luego donde se desploma y hace toda la explosión Se ve muy 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 fuerte la explosión Pero véanlo, si ustedes quieren, véanlo en la descripción Dejo la liga Y otra de las noticias que me llamó la atención es que una señora de 80 años Sí, una viejita de 80 años, una anciana, una abuelita Pudo ser mi abuela, pudo ser tu abuela Se tragó un diamante de 5 mil dólares Era lo que estaba evaluado ¿Y cómo se lo tragó? Bueno, pues estaba en un coctel ahí con varias invitadas Y una empresa, joyera, quiso donar un diamante Y los pusieron dentro de las copas de champán Mala idea de la gente de mercadotecnia de esa empresa En el caso de que estaban celebrando y en todas las copas pusieron diferentes tipos de diamantes ficticios Y nada más había uno que era el premio gordo de 5 mil dólares Se tomaron el brindis y nunca encontraron quién tenía o quién se llevó el diamante Y la señora después dijo, ¿sabes qué? Yo me lo tomé, no lo supe, me lo tomé Y bueno, se fue a hacer estudios Le tuvieron que hacer un lavado y salió el diamante Y la última noticia que me llamó la atención es que ahora en Instagram vas a poder etiquetar a tus amigos Cosa que ya hace Facebook Pero ahora en Instagram Tú como usuario vas a etiquetar a las personas No va a haber empresas que te etiqueten o amigos que te etiqueten en fotos no deseadas Pero ahora tú no vas a poder etiquetarte en fotos donde tú no las subiste Ya huevo, la persona que lo sube tiene que etiquetar a las demás personas En fin, eso es todo por ahora Espero que les haya gustado este video Si es así, denle favoritos, denle like Compártanlo a más personas Síganme en las redes sociales Y todo lo demás, todas las ligas y todo lo demás Lo encuentran en la descripción de este video Déjenme sus comentarios Y bueno, eso es todo Cuídense mucho, pórtense bien Ya mañana es viernes, fin de semana Y eso es todo Nos vemos Bye